En 20 años, un solo trabajo. ¿Y ya leyó lo del grupo? ¿El grupo? Sí, las fans. Ah, las fans. Sí. Ese es un grupo que yo armé en el colegio donde trabajaba. Si usted hubiera visto eso, eso fue una locura. Es que son muy bellas, son talentosísimas. Vas con tus amigas, finalmente. Ahora los ojos. ¡Vinieron! Prometimos que el día de su matrimonio vamos a estar aquí. Y aquí estamos. Por casualidad, vi una presentación que hizo con sus amigas de bombar. Quiero hacerles una propuesta. No, no cuenten conmigo. Yo le dije esto iba a terminar mal. Hacerlo profesionalmente requiere sacrificios. Sacrificios que Dios o amigas estén dispuestas a hacer. Yo sé que ustedes tienen sus rollos, sus vidas, sus cosas. La música para mí es mi vida. La necesito como respirar, como comer, como dormir. Por el carajo se me ocurrió no cumplir ese sueño. Las personas que se arriesgan son verdaderamente lindas. Usted me ha sido para cantar. No necesitamos dudas. ¡Dialen! Sin más palabras, los quiero dejar con... ¡Viste a favor de nadie! ¡A matarla! ¡Viste a favor de nadie! ¡A matarla! ¡Viste a favor de nadie!